Anderson Julio no estará con Liga en el duelo ante Independiente del Valle, ya que recordemos fue cruzado contra el club Sport MLEG. Pablo Repeto maneja varios nombres para su reemplazo, uno de ellos es Jonathan Borja. No, bien, bien, él hizo toda la temporada, incluso jugó, creo que me aceptó un partido o dos, después hizo todos los partidos, la preparación, el titular, después comenzó jugando los dos primeros partidos, ahí está Guerrero también, tenemos dos o tres opciones también para manejarlo, ante la baja de julio, pero lo evaluaremos en la semana, tenemos una semana normal de trabajo, arrancando mañana, jugando el domingo, y ahí evaluaremos cuál es la mejor opción, de acuerdo también al rival. Hernán Barcos llegó a 84 goles con el Albo y acortó la distancia que los separa de José Vicente Moreno en el liderato de la tabla de máximos goleadores en la historia de Liga Deportiva Universitaria con sus 87 tantos. El cordobés de 33 años confesó que espera pronto quebrar la marca que sentenció Moreno entre 1981 y 1987. Sé que estoy por entrar en la historia de Liga y lo quiero conseguir, quiero ser el máximo goleador en la historia de Liga, afirmó el Pirata. Horacio Salaverri ya obtuvo su nacionalización ecuatoriana y ahora Liga Deportiva Universitaria tiene cuatro hombres de jerarquía en su zona defensiva. Hernán Pellarano, Anderson Ordóñez, Franklin Guerra y ahora el uruguayo ecuatoriano Salaverri. Johan Julio, joven elemento de Liga Deportiva Universitaria, habló de su amor a la camiseta de la U y la satisfacción de defenderla. Desde niño soy hincha de Liga y siempre admiré a Manso que es mi ídolo. Yo siento compromiso con mi equipo porque me lo ha dado todo. Salí de las formativas y por ello me identifico mucho con el club, aseguró el jugador. ¡Gracias!